Hola a todos y todas, en esta ocasión os traigo una review de otro libro que he hablado mucho últimamente de esta colección, es el cuarto libro de Camila Lactel de la famosa serie de Patricia y Eric de Filbaco, como se pronuncia, caso se recuerdo, como os digo, Crimen en Directo, lo veis, en la editorial de bolsillo, tiene, ahora os voy a ver cuántas páginas tiene, tiene 428 páginas y bueno, os voy a leer lo que dice atrás y luego os doy mi opinión. Patrick y Erica sigan disfrutando de su idilio en el pueblo de Filbaca, ahora acompañados por su bebé, la pequeña Maya. Al mismo tiempo que la joven pareja está ocupada con los preparativos de su boda, el alcalde reúne al pleno del ayuntamiento para anunciar la llegada a la localidad de Tannum, de un equipo de televisión que va a grabar un reality show escandaloso, Fucking Tannum, que sería jodido Tannum, por así decirlo. Poco después, Patrick debe investigar la muerte de una mujer fallecida, aparentemente en un accidente tráfico. Muy pronto descubrirá una misteriosa relación entre esta muerte y unos asesinatos perpetrados en distintos lugares en Suecia años atrás. Mientras tanto, el productor del programa, consciente de que mayor escándalo, mayor índice de audiencia, alimenta los conflictos entre los participantes del reality show. Eso es un poco de resumen, que va a decir que en este caso lo ha resumido perfectamente, no se ha olvidado de nada. La única pega que los capítulos siguen siendo excesivamente largos para mi gusto, pero es un libro que te engancha desde principio a fin, que no sabes quién es el asesino hasta el final, ni de los datos que ocurren en este momento, ni anteriormente hace años, como describe la opinión de atrás. Te tiene enganchado, quieres saber más, a medida que vas descubriendo datos de cosas que tienen en común los asesinados, quieres seguir sabiendo más para ver cuál es la razón de por qué les asesinan. Y es un libro de diez. Lo que me gusta de este libro es que justo al final, os lo voy a enseñar, que trae unas pequeñas páginas del primer capítulo de la siguiente edición, de la siguiente edición no, del siguiente libro de la colección, que es Las huellas imborrables, y te trae unas páginas al final, pues muy bien para engancharte al siguiente. Yo de hecho ya lo tengo y estoy deseando leerlo, aunque estoy leyendo entre 10 a 8. Pero lo he dicho, un libro de 10 totalmente recomendable, que se lee muy muy deprisa. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, y como siempre lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y os suscribáis a mi canal, y para no variar, pues muchas gracias.